Música Pocos de nieve sobre la ciudad Blanca de nieve toda la campiña Todo se ilumina porque se adivina Que llega la Navidad Vámonos con la nieve a jugar Vamos a botelar un gran muñeco Ponle una cachimba, un sombrero viejo Roja la bufanda y ya Navidad ¡Bella Navidad! ¡Navidad! ¡Blanca Navidad! Siempre volverás con amor y paz A llenarnos de felicidad Navidad Navidad Fiesta de adorar Juego en el hogar Para celebrar la Navidad Otra vez la familia se unirá Yo de rodillas estoy Gracias al cielo Mira que el abuelo Le dice al chicuelo Que llegó la Navidad De la Navidad Música Navidad Bella Navidad Navidad Hasta Navidad Siempre volverás con amor y paz A llenarnos de felicidad Navidad 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 Fiesta de agregar fuego en el hogar Para celebrar la Navidad Otra vez la familia se unirá Yo de rodillas doy gracias al cielo Mira que el abuelo le dice al chicuelo Que llegó la Navidad Que llegó la Navidad Que llegó la Navidad Que llegó la Navidad Gracias por ver el video